Yiii... Os vamos a meter con esta Eh... habilidad Tarda mucho en castear, eso sí Pero es una habilidad que en el momento Como caces a uno, lo destrozas vivo ¿Vale? En los Zaru tenemos el problema de que La caja de daños está reparada O sea, yo lo hago que pensaba que no iban a arreglar A la caja de daños de los enemigos La caja de daños sí que está funcionando bien Por lo tanto, los ataques aquí Los vamos a reventar Y esta habilidad, pues en concreto Si pillamos a alguien Es que no os hacéis una idea O sea, el daño puede ser Tremendamente tremendo No sé si estaremos preparados Ahí tenemos al gran mono Vegeta O Zaru Vegeta Me gusta más la palabra Zaru No sé si exactamente será más correcta Pero me gusta más Vale, vamos a bajar la resistencia Con ataques que gasten poco Para poder utilizar Nuestra habilidad Que es supernova, es que necesita 5 barras de ki, vale, ahí lo tenemos 5 barras de ki, se lo tiramos rápido No, no nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo Sí, 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 sí No, 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 no Ese es un problema que tiene Esta habilidad Que gasta 500 de ki, vale Ahora, ahora, ahora Es un buen momento Corre, 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 corre Tírala Tírala, ya verás tú Qué topetazo le damos Dios ¿No habéis visto eso? El 90% de ese daño ha sido nuestro Uy, por cierto No sé por qué he dejado de cargar Si en medio de la animación No pasa nada Vale, recargamos el ki a tope Y vamos a rechazar La ráfaga gigantesca Vale, 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 vale Vale, vale No vale, no vale, no vale Cayo que en Kamehameha Ahí está Ahí está Se devolvimos Recargamos el ki que nos hemos gastado Y otra, otra Se le viene otra No, no me va a dar tiempo Que le quiten Si le quitan la resistencia Antes de que llegue la bola Está muerto Y ojo que estamos hablando De dos barras de salud Eso sí A la resistencia le afecta poco Para la resistencia Recomiendo más Tormenta gigante Que hace muchísimo más daño Vale Le pegamos un poco de físico Por la espaldita Aunque nos arriesgamos A que haga el estallido suyo Vale Ya veréis como aquí ahora A partir de ahora Van a salir las zetas Pero como que no nos tasen ¿Sabes? A ver, esto de que dices tú Madre mía Ojo que nos da Y diréis Si estás en la espalda No te puedes disparar Ya me he comido alguna que otra Por eso lo digo Vale Ahí está Supernova Está muerto, eh O sea, yo creo que está muerto A poco daño que le hagan mis compañeros Mira como le baja la vida Es que mira como le baja la vida Y ya os digo que el 90% Lo veréis Ojo Vale Nos tiene una ráfaga gigantesca Eh Nuestra función Debería ser Lanzar Eh Spamear Kamehash Mientras otros Lo están empujando ¿Veis? Y perfecto Se lo come Y ahora ya Ahora sí que sí Estás Estás hundidísimo Compañero Creo que ahora mismo Me da igual Que tenga Escudo Que no tenga escudo Está hundidísimo No lo voy a utilizar Porque si no Los vídeos van a ser Excesivamente cortos Pero es que fijaros Es que el único golpe que mete No está ni dentro de lo normal Daño infligido Un 281% Fijaros que el segundo Ha hecho 231 No está mal Pero es que es brutal Este ataque Rango Z Obvio O sea Con estos Petardazos que metemos Es lo más normal del mundo Que nos den una Z O sea Si no nos dan una Z Me parecería francamente Eh Mal no Lo siguiente Vale Seguir Esta es la siguiente misión Con respecto a las anteriores Porque Os vuelvo a repetir Que están en orden Las tengo puestas Tenéis una lista de reproducción Que si está Si estáis viendo este vídeo Entrar al canal Y hay una lista de reproducciones Con misiones de inexperto Así que Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en darle a like arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy guay Que digáis Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agurbenur